hola feísimos aquí estamos en un nuevo vídeo de Ataco en Toys vamos a jugar Bower Box Wars Skirmish qué es no tengo ni idea me imagino que será del mismo estilo de sí es del mismo estilo del de picnic podemos construir por cierto que no os lo he enseñado pero aquí tenemos para colocar todo esto o puedo tener ya los tanques estos qué bien la verdad es que la base es importante protegerla 1 2 donde nos enfrentamos ni idea vamos a tener que uy espérate vale yo creo que si colocamos bueno esto en verdad luego lo podemos colocar vamos a colocar cosas más esto fuera como torretas podemos mejorarlas en la partida así que vamos a dedicarnos a colocar de esta una básica siempre viene bien y otra súper mejorada por si las moscas vale esto fuera y luego torres ya las mejoraremos porque lo importante es tenerlas vale yo añadiría incluso alguna mejorada de esta a ver cuánto dinero nos queda vale nos queda queda correcto aquí se nos acumulado cosas que mórtan morteros bazookas estos estos médicos siempre se necesitan. A ver, estos de aquí son producto de un error. Vamos a quitar todos estos fuera. Y lo siguiente es que vamos a añadir más tanques. Por aquí, por aquí. Ah, ya no los dejo más. Y uno de estos. Vamos a darle a mejor aquí. No, no se puede eso. Vale. Comenzamos la partida. Vale. Este mapa, confieso que es la primera vez. Vale, mira, mira, mira. Ya se avecina alguien ahí. Vale. Mira, mira, mira. Los están curando. Vale, nada. Vamos a concentrarnos en crear una fuerte economía. Así que vamos a ver. Vamos a construir los tanques. Los tanques estos de 5. ¿Qué me dices? Si coloco 3 puedo colocar más. Vale, esto es una chetada. Esto va a producir una cantidad de... Y la cosa es que resistemos con lo que he puesto. No, los azules están llegando hasta aquí. ¿Se han destruido algo o no? Yo los veo muy cerca. Venga, venga. Un poco más, un poco más. Ahí estamos. De momento no nos destruyen nada. No nos alcanzan de momento. Nosotros nos interesa esto. Construir esto. Y que no nos derriben. Vamos a subir un momento. Vale. Parece que el azul se entretiene más con ese de ahí. Con el amarillo. Vale, mejor. Mejor para nosotros. Vale. Ahora que hemos conseguido... Vamos a generar una cantidad de puntos que va a ser anormal esto. ¿Cuántos nos queda? Ninguno. Perfecto. Mira, ahora esto va a subir. Y vamos a mejorar todo. Vamos a mejorar todo. Mejoramos esto también. Y... Esto también. Venga. Vamos a mejorar todo. Pues... En esta partida lo hemos hecho mejor que incluso la anterior, ¿eh? Eso ya os lo digo yo. Vale. Esto vamos a necesitar fijo. Y por aquí cerca, además. Esto es... Nada. Esto de aquí... Un par de soldados. Esto lo tenemos súper defendido. Ahora sí. Vale. Y... ¿Qué más podemos hacer? Dios. Podemos hacer lo mismo que antes. Incluso podemos pedir de estos. Son... Son... ¡Oh, oh, oh! Que llegan hasta aquí. Llegan hasta aquí el azul. Vamos a sacar de estos. O producimos una cantidad abismal de... De puntos... Vamos a aprovechar... Vale. Venga, 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 venga. Vale. ¿Cómo va el campo? La leche. Espérate, espérate, espérate. que pillen todo eso adiós, adiós, mira, mira, mira vamos a sacar más aviones vamos a sacar rápidamente más aviones vamos a sacarlos aquí detrás para que no nos los dañen la leche uno venga a ver qué hace vamos a sacar vamos a sacar estos tanques, militanques la verdad es que estos militanques son cómodos la leche, sueltan paracaidistas esto no lo sabía vale, vamos a sacar vamos a sacar soldados de estos que pillen todo nos vamos a encargar de sacar más aviones de hecho hay uno especial que quería sacar que no es ninguno de estos uno nuevo que no habéis visto que es este lo puedo manejar yo uy, va mira, 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 mira que masacre oye, nos están liquidando a lo que me fijo vale, vamos a aparcar nuestro helicóptero tranquilamente por aquí vale, ahí se queda nos han destrozado los aviones mal asunto olo, 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 olo tenemos 61.000 puntos de la zona llegamos a nuestras bases eh, rápido espalnea, espalnea vale, necesitamos rápidamente sacar vamos a sacar helicópteros me he quedado con los otros y ahora 8 dios vale vamos a ahora rápidamente pillar estos crepo con puntos dios maldito tanque los azules vamos a hacer una cosa vamos a sacar más aviones vale a ver ahora ¿es cosa mía? o los helicópteros son los más chetados madre mía nos está costando nos está costando uy bueno ¿qué pasa si le doy ahí? ¿se cura o no? me parece que sí se cura vamos a ahora irte a recoger puntos para mí munición munición la verdad es que me encantaría pillarme esta cual es yo quiero la del bazooka esta no es la del bazooka es esta no M1 si es el M1 vamos a tirar un montón de munición esto se complica vamos a tratar de reunir un montón de puntos y luego ya lanzar un ataque 108 esperate nos estáis parando 60.000 puntos somos intocables hemos intentado tirar la base del azul pero se resiste vaya que vaya que se resiste a ver ¿por dónde pasamos por aquí? esto es más difícil de controlar a la hora de conducirlo venga lo voy a dejar aparcado no por otra cosa sino por que dispare vamos a aprovechar que estamos aquí Dios huye huye anda madre mía pues nos están dando aquí un poco una paliza una paliza los azules podríamos sacar super robot me parece que podemos a ver y nos sale carísimo bueno esto no nos sale carísimo esto ya sí bueno se ve casi gratuito porque se regenera vamos a hacerlo así durante un momento para ya no se nos se nos hace el general ¿qué es esto? hay distintos la leche vale estos robots son la hostia lo de los vehículos es una mierda vale vamos a sacar estos vale los grises están ahí vale que pillen estos puntuación y vamos a sacar algunos aviones para combinarlo he sacado uno pero yo he sacado un ejército de robots vale vamos a darle ART a 2 que coja un puntuación vamos a volver a darle y la leche vamos a reclutar rápidamente médicos que aquí nos va a venir genial ¿dónde están los médicos? 7 para que curen a nuestros robots uy que edad su batalla me parece que acabamos de conseguir el robot infinito Dios vale y vamos a sacar más aviones aprovechando esta situación que lo invadimos que lo 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 madre madre mía vamos a aportar nosotros también nuestro organismo de la verdad Dios lo de los curanderos ha sido una gran idea la base la tiene a lo mínimo vale vamos a aprovechar uy va y vamos a sacar uy va cerré de estos que pillen punto hace el juego que ya ni se habla la leche madre mía vale esto que no se muere vale por fin fíjate mira 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 uy me están dando me están dando no sé que me está dando pero algo me estaba dando ahí Dios ha sido una muy buena estrategia vamos a sacar rápidamente tenemos que ir a ese lugar y rápidamente sacar que recojan esa puntuación madre mía todo un éxito mira 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 la cantidad de puntuación es abismada madre mía qué hacéis todos aquí queréis ayudar a estos robots si os dividís perdemos apuntaos tampoco sé si lo mejor sería vale vamos a apoyar vamos a apoyar y vamos a añadir médicos dios están curando no lo sé mira 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 necesito puntuación necesito puntuación necesitaba puntuación uy 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 dios ahí vienen los recuertos vale está viendo aquí un lag de la leche y vamos a sacar nos han destruido todos los recuertos pues tiene pinta nos han quedado el efecto de médicos y algún que otro oye vamos a sacar joder no la leche ahí va son unos pesados esos ese avión fuera y vale corte adiós vamos a sacar ahí mil vale y y nos ataca el azul aquí vale yo creo que resistimos sin tener muchos problemas pero me gustaría actuar con el crist dios pero todos esos disparos ahora dios como le han bajado la vida tanto me cago me cago en el azul pero me deja acabar con el amarillo vale vamos adiós necesitamos coger todo eso necesitamos coger todo eso adiós si 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 toda esta puntuación nos viene genial ya os lo digo yo vale hemos recuperado no está inversión porque volvemos a tener casi 60.000 no estoy prácticamente vale el azul aquí de momento lo aguantamos y 60.000 podría sacar 6 robots de esos pero vamos a estoy pensando en el año estoy y que son más caros que son más caros quien dispara los azules como no ¿Qué pasó aquí? Ah, no, vale, vale, está liquidado. Vamos a sacar aviones de estos. ¡Uy, me puse bien uno! ¿Qué me dices? Esto mola un montón. Vamos a dispararles, espérate, a nuestros paraqueristas no. Ese es el siguiente, venga, adiós. Lo están curando. Vamos a darle varios pepinos, ya verás tú de que le va a servir curarlo. ¡Madre mía! Venga, a tomar un saco. ¿De aquí qué? ¡Se resiste el amarillo! ¡Dios, cómo se resiste! ¡Venga! Vamos a hacer una cosa y va a ser apoyarlos con más helicópteros. ¡Hala! ¡Dios! Eso no ha durado nada. Todo lo que sea que no va a durar nada. ¡Dios! ¡Madre mía! Vamos a... ¡Hala! Iba a decir justo y vamos a dispararle, pero... Ya veo que no hizo falta. Vamos a recoger todo lo que hay. ¡Dios! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! ¡Vale! ¡Nos queda el azul! Y pillamos todo esto. ¡60.000! ¡Hemos recuperado la inversión, eh! ¡Qué narices me ha disparado! ¡Vamos a sacar un montón de aviones! De estos. Igual, 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 no, 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 no me quiero seguir. O sea, como ellos me están atacando la base, los vamos a atacar por detrás. Madre mía. Venga, 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 venga. Si es que esto yo no lo puedo perder. Madre mía. Le estamos dando una paliza olímpica. La leche. Si es que me va a estar algo lagueado. Madre mía. Esto sí que es un ejército. Lo demás son tonterías. Esto no sé qué es. Esto de aquí qué es. Ah, esto es el avión que tenemos en la base. Puede ser. Sí. ¿Y el tanque? Uu, 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 uu. Más añadido. ¿Y este es el avión que os he sacado antes o es otro? Uy, digo avión, helicóptero. Creo que es otro, ¿eh? ¿Cómo me...? Enter. Vale. Pues no sé si es otro o el mismo. Madre mía. Dios, cuánto lag. Mucho lag, mucho lag. Disculpadme, pero es que... Eso casi no se puede ni ver qué pasa. ¿Esto qué dispara? Este es otro. Porque el otro disparaba... ...como metralleta. Este es mejor que el otro. Ah, no, dispara también. Bueno, dispara en las dos cosas. Dios. Está habiendo aquí un lag de la leche. Pues... Una partida... ...épica. GG. Madre mía, qué disparos. Mirad qué pedazo de ejército. Espero que os haya gustado la partida. Y nada, lo dejamos por aquí. ¡Hasta luego!